Cientos de miles de araos están anidando en el acantilado, pero a medida que sus polluelos crecen, aumenta el peligro de las gaviotas. Es más seguro para los pájaros novatos estar en el mar. El problema es que no pueden volar. Tienen que planear. Planear sobre territorio enemigo. Sobre osos polares. Zorcos.